Bueno chicos, ya estamos en Granada Gaming. Bueno, este es nuestro segundo día, porque ayer, desde que tenía poca batería en el móvil y todo lo demás, no logré grabar nada y de torneo menos. Pero bueno, hoy vamos a terminar de grabar cómo es el escenario y no se me ve nada. Y algunas cosillas más que tenemos por ahí preparadas, para que os hagáis una idea de cómo fue el resumen o cómo han sido las actividades y todo eso. Así que ahora os enseñamos todo. ¡Gracias! 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 No te hagas cuenta con eso. Te voy a poner una velocidad más o menos estándar, ¿vale? 22. Vale, la X abajo. Y el poquito de la X. A ver, que esta no la juega. Cuando la X llegue, la X llegue. Aquí, la queda pelada. Es como está en solo pollution, pero con teclado. Sí, más. No hay un punto de estrellas por ahí. Tengo que sacar unos 72.000 puntos más o menos para... Para no arco. No te parece que nada. No hay un punto de estrellas. No hay un punto de estrellas. No hay un punto de estrellas. Por aquí sería mago. No hay un punto de estrellas. No, la otra. No, la otra. No, la otra. No hay un punto de estrellas. No hay un punto de estrellas. No hay un punto de estrellas. Vale. Ah, lo que ya no es. Vale. No hay un punto de estrellas. 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 Una estrella y media. Es el daño de estrellas. Una estrella y media. No hay un punto de estrellas. Lo estamos buscando. Segundo peino. Dios mío, va a ser eterno el bebe. A ver, a ver. Parece que. Parece. ¿Parece? ¡Parece! ¡Parece! ¡Esto ya fue a mí! ¡Parece! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!